Noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, esta tarde en un céntrico hotel aquí en la ciudad de Monterrey ocurrió un zafarrancho. Eran las horas previas al cambio de dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Este evento congregó a militantes y simpatizantes del Revolucionario Institucional, entre los que había setemistas y ex-setemistas. Se caldearon los ánimos, se lanzaron golpes y las sillas volaron. Aquí el momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Rápidamente estas imágenes se viralizaron a través de redes sociales. Eran setemistas y ex-setemistas que peleaban ahí dentro de este salón, en un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Monterrey. Lanzaron golpes, lanzaron sillas sin importar que hubiese mujeres y niños. Y algunos elementos de seguridad trataban de dispersar esta riña, esta riña que se suscitó dentro del céntrico hotel aquí en la ciudad de Monterrey y lanzaron ahí gases lacrimógenos. Aquí el momento. ¡Suscríbete al canal! Todo esto ocurría aproximadamente una hora y media antes de que Pedro Pablo Treviño Villarreal asumiera la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Estado de Nuevo León y Lorena de la Garza, Venecia, asumiera como secretaria general de este partido. Estaba previsto que viniera Enrique Ochoa Rez, el dirigente nacional del PRI. Sin embargo, fue Claudia Ruiz Macío, la secretaria general de este partido a nivel nacional, quien finalmente encabezó este acto político. Le voy a mostrar parte de los daños. ¿Cómo estaba el salón antes de que ocurriera precisamente la toma de protesta del nuevo dirigente y la nueva secretaria general del PRI? Así quedó el salón después del zafarrancho y antes de la toma de protesta. También se dio a conocer que hubo personas heridas, al menos siete lesionados, y también las fuerzas del orden, ahí elementos de Fuerza Civil y Policía Municipal de Monterrey detuvieron a varias personas. Este es parte del saldo de lo que se registró la tarde del día de hoy adentro de un salón en un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Monterrey. También le mostramos imágenes del exterior, lo que pasaba afuera del Hotel Crown Plaza, aquí en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, donde de nueva cuenta se vieron las caras de estos grupos antagónicos. Grupos de setemistas y exetemistas, la intervención de la policía se hizo necesaria para que se volviera a generar más violencia. Esto complicó la circulación en calles del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Se tuvo que reforzar la presencia policíaca. Algunos comercios cerraron sus puertas ante el riesgo de que estos grupos antagónicos provocaran daños en sus vitrinas o que incluso se registraran saqueos. De hecho, también a través de redes sociales, algunos reportaban que había problemas en una conocida tienda departamental, situación que más tarde fue desmentida. Bueno, poco a poco volvía la calma, pasaban las horas, pasaban los minutos y poco a poco regresaba la calma al salón. La gente volvió a ingresar para posteriormente llevar a cabo un acto político. Como le menciono, estaba previsto que viniera a Nuevo León el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, al parecer canceló de último momento y fue Claudia Ruiz Maciú, la secretaria general de este partido a nivel nacional, quien encabezó este acto político. Se reforzaron las medidas de seguridad y poco a poco regresaba la calma a la sede, a este hotel, a este recinto, en donde se llevó a cabo el cambio de dirigencia del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Estado de Nuevo León. Y le tengo imágenes también, a reserva de abundar en detalles poco más adelante, de la toma de protesta. Pedro Pablo Treviño Villarreal se convirtió esta tarde en presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Lorena de la Garza se convirtió en la secretaria general de este partido. Ambos pues rindieron protesta ante Claudia Ruiz Maciú, la secretaria general del PRI a nivel nacional y el llamado que hizo el nuevo dirigente PRIista fue un llamado a la unidad y desde luego a recuperar posiciones para el año 2018. Aquí el momento de la toma de protesta. Enhorabuena que sea por el bien. ¡Aplausos! Vamos a repasar todo esto que le he platicado esta noche. Vamos con mis compañeros que estuvieron ahí en el lugar, lo que sucedió con respecto a este conflicto entre setemistas y exetemistas y también lo que corresponde al acto político. Primeramente mi compañero Francisco León, que nos tiene más de la zafarrancho de este enfrentamiento, de esta riña que se dio entre grupos antagónicos. Adelante Francisco, muy buenas noches. Gracias Gregorio, muy buenas noches. Efectivamente, minutos antes de la toma de protesta del nuevo dirigente del PRI en el Estado, se registró esta riña campal, lo que vemos en la pantalla, entre aparentemente setemistas y exagremiados del mismo sindicato. El encontronazo se registró ya pasadas las 16 horas con 45 minutos al interior del salón principal de este hotel que se ubica sobre la avenida Constitución. Comentarte que mientras al interior estos grupos se enfrentaban, al exterior arribaron más de 100 elementos de fuerza civil y otros 50 de la policía de Monterrey. Esto con el objetivo de retomar el control dentro y fuera de estas instalaciones. De igual manera, los negocios ubicados en perímetros cercanos a este hotel que se posicionan en la zona centro, cerraron sus puertas, esto como medida de prevención ante cualquier situación de riesgo. Minutos después, ya pasadas como 30 o 40 minutos después, se informó que al menos tres personas fueron detenidas y siete personas resultaron con heridas menores, entre ellas un menor de edad. Sin embargo, esta cifra no ha sido del todo precisada, pues se tiene la creencia que hay más heridos que huyeron de este sitio, que abandonaron este lugar y que buscaron atención médica por sus propios medios, por ende no se tiene un listado final. El evento continuó, eso sí, bajo un fuerte despliegue de seguridad, por lo que los militantes del PRI y los mismos huéspedes de este hotel tuvieron que acreditarse para poder ingresar y salir de este hotel en el centro de Monterrey. Francisco, ¿se sabe quién o quiénes iniciaron este zafarrancho o cómo inició esta riña dentro del salón en el Hotel Crown Plaza? Hay algunos nombres, sobre todo, que se manejan, como Ismael Flores y Abel Guerra, sin embargo, ambos se han deslindado de su participación en estos hechos, emitiendo boletines de prensa, argumentando que se encuentran fuera del Estado, realizando otro tipo de actividades, por lo que hasta el momento las autoridades están indagando con estas personas detenidas cuáles fueron las causas y cómo fue que inició este conflicto. Bien, Francisco, pues estaremos atentos. Mencionas entonces que hay varias personas detenidas, hay por lo menos siete personas con heridas menores, quizá algunos más que ya no se vieron en el lugar y que se fueron a atender por sus propios medios. Gracias a mi compañero Francisco León. También estuvo en el lugar mi compañero Ángel Jaramillo, que nos tiene más detalles ahora de lo que respecta a este acto político, lo que se vivió esta tarde ya después del zafarrancho. Adelante, te escuchamos, Ángel, buenas noches. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Entonces, así bien como lo comentas, después de este zafarrancho que postergó incluso el inicio de esta toma de protesta, bueno, fueron ya aquí autoridades del PRI estatal quienes anunciaron el cambio de poderes en cuanto a la presidencia y la Secretaría General en el estado de Nuevo León, y es como Pedro Pablo toma ya la presidencia del PRI estatal, el partido tricolor, esto en víctima de las elecciones del 2018, esto bajo una tensión entre bandas opuestas que se encontraban dentro de este mismo recinto, Gregorio, lo cual, bueno, aquí la expectativa entre los presentes era que en cualquier momento podría desencadenarse algo similar a lo que se había presentado con anterioridad, sin embargo, todo transcurrió con normalidad, después de que también dentro de este auditorio, del hotel que se encuentra en la Avenida Constitución, estuvieran presentes elementos policíacos de Monterrey, de la Policía Regia, así como de Fuerza Civil, y todo transcurrió, bueno, en su mensaje, él mencionó que se necesita unidad, unidad entre los militantes para llegar como los primeros, bueno, preferencia del electorado en víspera a las elecciones que son tanto para alcaldes, como diputados, y también como senadores, el cual, bueno, mencionó que van a trabajar desde el interior del partido para tratar de recomponer lo que han hecho en los últimos años respecto a estos comicios. Gracias por la información, gracias a mi compañero Ángel Jaramillo que estuvo ahí en la toma de protesta del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.